Si os dijéramos que existe una cosa que reduce la mortalidad entre un 25 y un 30%, ¿qué creéis que es? La buena alimentación, el no estar estresado. Pues igual el estilo de vida o la alimentación o así, ¿no? Hacer deporte. El deporte. Y la nutrición. La prevención. Sí, de acuerdo. El tabaco, la alimentación. El tabaco, la capacidad de los sanitarios, por ejemplo. No fumar. No fumar, sí. El ejercicio físico. El tabaco, el consumir bellas alcohólicas, pienso que es lo que más afecta. ¿Cómo se diga fumar? Buena comida. No fumar, no fumar. Tiene la respuesta aquí. ¿Lobro? Sí, sí, sí. Vale la respuesta. Está bien. ¿Sabíais? No. No. No lo pensaba minimalmente. Ah, no. ¿Y cuando también lo tenéis que decir? Sí, señor, también te digo razón. Sí, 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 sí. No, no sé, pido. Estás de coña, ¿en serio? Sí, sí, sí. Según los estudios... Bueno, tiene sentido, la verdad. Tener un mismo médico de familia durante 15 años. ¿Y por qué qué has sentido? Hombre, porque te conoce. No, no lo sabía. A ver, yo es que tengo lo mismo desde hace 15 años, la verdad. Sí. Pues que sepas que según los estudios te reducirá a lo largo de tu vida, si sigues siendo el mismo, entre un 25 y un 30%. Me quiero mucho, muchas gracias. Bueno, me ha dejado el culo un poco torcido. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias.